Vale, un momento. Bueno, buenos días. Estamos a día 3 de enero del 2018. Vamos a iniciar la ruta hacia el Montduber. ¡Corre, corre, corre! ¡Que se van! Ahí el amigo Paco que se nos pierde. Bueno, estamos en la primera equivocación. Bueno, como os he dicho antes, día 3 de enero del 2018 va a hacer la ruta de Montduber. Esta es nueva para mucha gente. ¡Ostras, casi me chocas, tío! ¡Ahí va! ¡Uy, hola! ¡Uy, hola! Sí. Buenos días. Aquí estamos ya en la abstención. Ya se nos nota la cara. Como veréis, un día de mucho aire. ¡Ale! Buenas tardes, Luis. Sí. ¡Ale! 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 Muy bien. Te tengo muy en cuenta, cariño. Ya te he visto. Sí, como que no, cariñez. Por favor. En todas, en todas. En todas, en todas. En todas, en todas. En todas, en todas. En todas. ¿Qué? ¿No, no tienes presente. ¿Tienes presente? ¿Buenas, Luis? Ah, buenas. Buenas, Angelines. Buenas, que pleno. ¿Qué pleno ponen? ¿Por qué? Sí. Lo tengo muy mono, ¿verdad? ¡Ay, qué malo eres! Sí. Vamos subiendo. Vamos subiendo. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Jajaja! 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 No hace falta esforzarse mucho. ¡Jajaja! ¡Pégale la brovita! Sí. ¡Péganos guapos, eh! ¡Hombre! ¡Pégale! ¡Pégale! Igualmente, amigo Pablo. ¡Bien, págalo, bien! ¡Bien, Luisito! ¡A mí, Juanjo! ¿Sí? ¡Hola! ¡Buenas! ¡Ya tiraba en falta yo! ¡Ah, sí! ¡Hola, Luis! ¡Buenas! ¡Bien! ¡Bien! Venga, que no se note, que no se note que estamos cansados, ¿eh? ¡Buenas sonrisa, venga! Ves, así con la sonrisa ya es otra historia, ¿ves? Parece que vamos sobrados. ¡Ay, que me caigo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuál con el conto! ¡A nosotros estamos! ¡Estamos a fichados! ¡Pero un poquito con la marcatos, eh! ¡A fichados no vais! ¡A fichados aquí están! ¡Buenas! ¡Madre mía! ¡Qué bueno, amigo! ¡Sí! ¡Buenas sonrisa! ¡Gracias! Seguimos subiendo con un caldito bastante en pirata. Aquí ya se ha probado el mar. Ya podes continuar. Este es el mío. ¿Estás listo? Sí, sí, pero... Algo tomaremos. Lo mata, lo mata, lo mata. Lo va a matar. Lo va a matar, ¿no? A ver, para colar a la piris, va a ser... Lo va a matar. 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 Ya está ahí. Lo va a matar. Lo va a matar. Lo va a matar. Lo va a matar. Ya estamos ahí. ¡Ale, Vicen, que ya estamos ahí! ¡Pepe, Sanchis! ¡Me da miedo! ¡No, luego se va por la ponte ya, pero... ...que ahí... ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Qué aire! ¡Uff! ¡El aire me da miedo! ¡La mirada es un poquito! ¡No, no, es que era... ...viento racheado! ¡Igual iba para una parte que para otra! ¡Antonio! ¡No, no, es que era... ...viento racheado! ¡Igual iba para una parte que para otra! ¿Es un maestro? ¡No, pues no! ¡Este es de los vuestros! ¡Un sangre! ¡Ah! ¡Este es de los vuestros! ¡Tirita! ¡De acuerdo! ¡Se te pone la tirita, sacamos una venda, eh! ¡Y la ponemos así, eh! ¡No, vamos! ¡Para que no se vea la tirita! ¡Ey! ¡Ey! ¡Están trabajando! ¡Hay un grupo que ya se ha ido para abajo, eh! ¡Oye las fotos! ¡Vamos, paisano! ¡Vamos, paisano! ¡Ay, Ángel, menos mal que estás tú! ¡Uf! ¡Qué resbala de tirarte! ¡Y ponemos la mano donde... ¡Como! ¡Qué bueno, Pérez! ¡Oye! ¡No puede faltar el recorrido! ¡Pérez! ¿Te va a pasar ahí? Una camiseta de las bestias y... ... ... Igualmente, Pablo. En algunos me tengo que hacer maravillas, ¿eh? Ay, perdón, Ángel. ¡Enhorabuena! ¡Feliz año 2018! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Vamos a pasar, Ruiz! ¡Sí, señor! ¡Molte gracias! ¡Muy bien, muy bien! ¡Mole, niño! ¡Eso es un detalle de... eso es un nombre que me da más. ¡Mole! ¡Mole! ¡Hola, guapa! ¡Yo no te he visto casi! ¡Me tienes abandonado! ¡Ay, co! Tiene buena pinta, eh... ¡Aspión! ¡Lo has asustado, chaval! ¡Lo has asustado!